Dolores Jenny Rivera Saavedra Nacería en Long Beach, California Un 2 de Julio de 1969 Mejor conocida como Jenny Rivera Apodada La diva de la banda O la gran señora Pasando por la reina de Long Beach Hasta la primera dama del corrido Y la mariposa de barrio Bueno Total que Jenny Rivera En vida vendería más de 10 millones de discos Después de que partió Vendió más de 15 Y en total Hasta hoy en día Lleva más de 50 millones de discos Vendidos alrededor del mundo Pero más allá de su faceta como cantante Que la mayoría de ustedes solo conoce Les cuento que con los años Rivera construyó un emporio empresarial Que abarcaba desde productos de belleza Hasta comidas En más de una ocasión Rivera aseguró querer convertirse en la Oprah Winfrey mexicana Y parecía estar en buen camino Antes que todo Soy una empresaria Solía repetir la artista en sus entrevistas Aunque era conocida mayormente Por su influencia en el mundo de la música regional Rivera Nunca ocultó su interés Por multiplicar Sus fuentes de ingresos Con una carrera de administración de negocios De la Universidad Estatal de Long Beach En California Obtenida en 1991 Y una licencia de agente inmobiliario Se inició en el mundo de los negocios Vendiendo latas de refrescos Y discos grabados En un mercado de pulgas Y por supuesto Antes de convertirse en una de las cantantes hispanas más populares Se dedicó a la venta de bienes y raíces Algo que aseguró continuaba haciendo Cuando no estaba actuando o grabando Tristemente Su fin llegaría un 9 de diciembre del año 2012 En un insuceso Que marcaría la vida de muchos de sus fans Y llenaría de tristeza Ella al momento de partir Dejaría una fortuna de más de 25 millones de dólares La cual su hermana incrementó A más de 300 millones de dólares En un emporio de su éxito Así que te invito a que te sientes A que te relajes y que disfrutes Del siguiente video De esa faceta desconocida De Dolores Jenny Rivera Saavedra Más conocida como Jenny Rivera O la diva de la banda O la gran señora quizá Así que siéntate, relájate y disfruta Del siguiente video Porque somos 007 Eterni Videos Tu mejor opción Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Sueño y sé Que ellas me quieren a mí Y gracias Ah, y no se olvide suscribirte Compartir y darle like Jenny Rivera Nacería en Long Beach, California Su madre Rosa Amelia Saavedra Originaria de Hermosillo, Sonora Y Pedro Rivera Originario de la barca Jalisco Logró triunfar en un mundo Donde predominaba los hombres Los artistas masculinos En el 84 Y a los 15 años Jenny resultó En estado de gestación Producto de su novio José Trinidad Marín Quintero Lo que provocó Un distanciamiento temporal Con sus padres Tendría su primera hija Jenny Marín Rivera El 26 de junio de 1985 Luego de dos hijos más Jacqueline el 89 Y Trinidad en el 91 Jenny se separa de su pareja En 1992 Rivera entonces decidió estudiar Administración de Empresas Con intenciones de acercarse A la industria discográfica Y trabajó como vendedora De bienes y raíces Antes de construir una carrera Como cantante Gracias a dicha profesión Logró comprarse su primera casa Por cierto Muy cerca de donde vivían Sus padres Esto les llenó de orgullo Durante años Trabajó en la realización De su autobiografía Y aunque nunca la llegó a terminar Su familia la completó Y la convirtió en un libro El 2 de julio del año 2013 Un brequeble Inquebrantable en español Saldría a la venta Convirtiéndose en el libro más vendido Del New York Times En 1991 Jenny empezó a trabajar En Cintas Acuario Disquera de su padre Pedro Rivera Y en 1992 Junto con sus hermanos Pedro, Gustavo y Juan Comenzaría a grabar Canciones tradicionales Del género regional mexicano Los hermanos Llamaron a su agrupación La Güera Rivera con banda Y publicaron su primer disco homónimo Álbum Que no resultó como se esperaba Pero esto no desanimó a la cantante Por seguir intentando Una y otra vez En 1994 Repitieron la fórmula Con el disco Con los viajeros del norte Pero ninguno de los dos Tuvo difusión comercial En enero de 1995 Grabó La Chacalosa Un tercer disco Que empezó a llamar La atención del público En Los Ángeles Y sus alrededores A La Chacalosa le siguió Mi Gusto Es Y también Las Mujeres Pueden Que eran constantemente solicitados En los locales de radio El 25 de febrero de 1995 Jenny Conoce a Juan López En un sitio donde estaba cantando Con quien inició entonces un noviazgo Que terminaría en un compromiso Al poco tiempo de estar viviendo juntos Las autoridades Si Detuvieron a López Porque al parecer Tenía un problemilla En 1997 Jenny resulta por cuarta vez En estado de gestación Producto de Juan López Y contraería matrimonio con Juan Ese mismo año Luego de enterarse De algunas situaciones Total Que su hija Yenica Nacería el día 3 de octubre De 1997 En cuanto a su vida personal Tuvo 3 parejas La primera pareja fue José Trinidad Marín Se casó con ella en el 84 Y la pareja se divorció En 1992 Luego conocería en una disco Donde tocaba A Juan Manuel López Estuvieron juntos Desde 1997 Hasta el año 2003 Le siguió El beisbolista Esteban Loaiza Veina Desde el año 2010 A 2012 Jenny Dejaría 5 Hijos 3 Mayores Jenny Marín Rivera La mayor Jacqueline Melina Marín Rivera Y Michelle Marín Rivera Producto De su primer matrimonio Con José Trinidad Rivera Y también A Yenica López Rivera Producto De su relación Con Juan Manuel López Juan Ángel López Rivera Producto También De la relación Que tuvo Con Juan Manuel López Con Loaiza No tuvo hijos A este último Lo conoció A finales Del año 2008 Antes de convertirse En una de las cantantes Hispanas Más populares Se dedicó A la venta De bienes raíces Algo que aseguró Continuó haciendo Cuando estaba Actuando O grabando Sus negocios Alternativos Abarcaban Desde la venta De comidas Hasta la de Cosméticos Y productos De belleza Era una mujer Muy versátil En los negocios Esa faceta Esa faceta desconocida Que casi muchos No conocieron De Jenny Pues le sorprendió Después de su partida Todos Agrupados Bajo el emporio Jenny Rivera Enterprise Fundado En el año 2007 Ubicado En Encino California En el momento En que partió La cantante Tenía un patrimonio Valorado En más De 20 millones De dólares Al punto De unos 25.5 millones De dólares Según muchos Un analista Financiero De Rivera Reveló A algunos Medios Que poco Antes de su partida La cantante Había establecido Cómo Y quién Dirigiría Sus empresas En caso De que partiera Además Había dejado Un fideicomiso Para sus hijos Todo Era para Sus hijos Tras Titularse Como Administradora Y antes De incursionar En la música Rivera Obtendría Una licencia De agente Inmobiliario Porque decía Que ahí Es donde Estaba El dinero En 2004 Fundó Su propia Empresa Jenny Rivera Real Estate INC En varias Entrevistas Rivera Hizo pública Su pasión Por los bienes Y raíces En febrero Del año 2009 El diario De Los Ángeles Time Publicó Fotografías De la mansión Que compró En Encino California Por un valor De 3.3 millones De dólares La propiedad De más De 800 metros Cuadrados Siete habitaciones Y 11 baños Se encontraba En un terreno De 4 acres Y contaba Con pisos De mármol Y madera Vista De la ciudad Piscina Spa Y una cascada Rivera Además aseguró Que esperaba reactivar El funcionamiento De su negocio De bienes Y raíces En California También dijo Que su objetivo Era ayudar A inmigrantes Pero no solo En bienes Y raíces Tenía dinero Jenny La línea De productos De belleza Y maquillaje Divina Cosmetics Fue lanzada A principios Del año 2004 Con una Socia Dermatóloga La cantanta Aseguró Que había Trabajado Más de dos años En el proyecto El cual Tenía como objetivo Principal Otorgar a sus Seguidoras Productos De gran calidad Y alcance De gente Humilde Y sencilla Por eso Los productos Para el cabello Si Y los productos De maquillaje No superaban Los 25 dólares Sin embargo Poco después La marca Dejaría De funcionar Luego lanzaría Jenny Rivera Cosmetics Se habló De dicha marca Como un recuerdo De la cantante Pero además De maquillajes Y cosméticos También vendían Secadoras Y planchas Para el cabello Y por supuesto Como toda cantante También lanzó Su fragancia Jenny Die Jenny Rivera Rivera También era inversionista Y ayudaba A su hermano En una peluquería Propiedad de su hermano Y invirtió Mucho dinero En ella Y en el salón De belleza De su hija Jenny Llamado Chiquis Marín Ubicado En Encino California Pero no solamente Con perfumes Con planchas Para el cabello Y maquillajes Se quedó Jenny También Durante su vida La intérprete De la gran señora Siempre hizo referencia A su peso Y sus curvas Como parte De su éxito Algo con lo que Se identificaba Con gran parte De sus seguidores No todas tenemos La talla Diría ella Por ello Desde el año 2009 Mantenía una línea De jeans Llamada Jenny Jeans Pensada en Mujeres rellenitas Aunque el proyecto No había podido Concretarse Por no encontrar Un diseñador Que la dejara Satisfecha Con los modelos La cantante Publicó En su cuenta En Twitter Fotografías En ese entonces De los productos El primer ejemplo Era la línea De jeans Jenny Jeans Pero también Tenía taquerías Ambulantes Otra de las pasiones De las que Jenny Rivera Hablaba continuamente Era de su afición Por la cocina Y fue en abril Del año 2011 Cuando incursionó Al lado de su familia En el negocio De la comida Al inaugurar Una taquería Ambulante En Anaheim California El camión De comida Llevaba el nombre De la gran señora Y durante la inauguración Mientras ella Cocinaba El camión Fue manejado Por el entonces Esposo de Rivera El beisbolista Esteban Loaiza Su intención Dijo era poner Un negocio familiar Que quedara cargo De sus sobrinos Para que ellos Se ocupen Y tengan algo De dinero Si Ella ayudaba A su familia En todo Rivera Rivera también estuvo Presente en la pantalla Chica Produce un reality Llamado Jenny Rivera Presenta Chiquis y Raxi La serie Basada en la vida De su hija Jenny Marine Chiquis Rivera Y su mejor amiga Raquel En su intento De conquistar La industria musical Estadounidense En 2011 Comenzó a protagonizar Su propio reality show Llamado I Love Jenny Produjo el show De Chiquis Y en 2012 Lanzó Chicken's Control Todo se transmitía Por la cadena Estadounidense Bilingüe Moon 2 En su última Conferencia De prensa Rivera Habrá de sus planes Para participar En una serie Totalmente en inglés Algunas fuentes Aseguraban Que ella mantenía Conversaciones Con la cadena ABC Para ese proyecto De televisión Además Jenny Rivera Conducía Todos los miércoles Un programa de radio De 4 horas En la emisora El Gato 103.1 FM De la cadena Entravisión Y antes de partir Rivera incursionó También en la industria Cinematográfica La cantante Actuó En la cinta Independiente De Philly Brown Del productor Edward James Olmos La presentación De la cinta Se llevó a cabo En el festival De cine De Sundance En el año 2012 Se estrenó En enero Del año 2013 En una de sus últimas Entrevistas Para el diario De Los Ángeles Rivera comentó Que además Estaba en conversaciones Para hacer un papel Protagónico En una cinta Llamada Camellia La Tejana El 9 de diciembre Del año 2012 Jenny Rivera Después de terminar Un concierto En la arena Monterrey En Monterrey Nuevo León Rivera y sus Acompañantes Se fueron Al aeropuerto Internacional De Monterrey General Mariano Escobedo Allí Esa misma Día Partiría El público Y el mundo Y las redes sociales Convirtieron en tendencia A aquel momento Sin duda alguna Esta mujer Fue muy interesante No solamente Supo combinar Su éxito En la música Con su éxito En los negocios Una faceta Muy desconocida Para muchos de ustedes Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerden que cada día Somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias